Dios no las manda Dios no te va a castigar con una enfermedad porque Él ya ha castigado las enfermedades, las dolencias en Jesús en la cruz y porque Dios es solo Dios Él no puede castigar el mismo pecado dos veces no dejes que el diablo te engañe y el diablo te puede decir Dios te ha mandado esta enfermedad pero Él es un mentiroso y la Biblia dice que la verdad es de Dios y todo hombre es mentiroso no importa quién predica o quién enseña sino viene de Dios Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo de poder para hacer buenas obras y sanar a todos que eran oprimidos por el diablo eso dice en Hechos 10.38 así que la enfermedad es una opresión de Satanás es por eso que quebramos su poder y lo andamos y si tú no eres salvo hoy día tienes que recibir a Jesucristo el Espíritu Santo va a venir a ti te va a convencer de tus pecados porque tú necesitas la salvación Jesucristo ha muerto por tus pecados ven a Él hoy día hoy día el Señor quiere salvarte Él está aquí con su poder Jesucristo está sentado en el trono hoy día en el lado derecho del Padre y todos los poderes de maldad están debajo los pies de Jesús y Jesús está entre nosotros hoy día por el Espíritu Santo Él no está restringido por tiempo o espacio Él no tiene restricción en su poder su poder milagroso es infinito su poder sanador es infinito su poder y victorias son infinitos Jesús ha conquistado al enemigo y también en tus finanzas en tu familia han conquistado el diablo ha sido derrotado hoy día hay liberación y victoria en el nombre de Jesús en todas las áreas de tu vida empieza a expectar tu sanidad y los milagros piensa en Él en tu sanidad y vamos a ponernos de pie y vas a recibir su poder